Hola amigos, les voy a compartir más imágenes de los coleccionables de Rápidos y Furiosos 9 que va a sacar Cinépolis para que los puedan ver más a detalle y les voy a decir cuándo los empiezan a vender. Así es amigos, como ya les había mencionado en un video anterior, Cinépolis va a sacar coleccionables de la película Rápidos y Furiosos 9 que está próxima a estrenarse en el mes de junio y les voy a mostrar un poco más a detalle porque la vez pasada solo fue una imagen de un póster promocional donde se anuncian los tres tipos de coleccionables diferentes que va a haber de esta película pero ahorita les voy a compartir imágenes y un video más detallado de estos promos, sobre todo de esa palomera que está muy chida y les voy a decir a partir de cuándo se empiezan a vender. Primero tenemos los llaveritos en forma de botella de nitro que yo les había dicho que eran en forma de escape Pero bueno ustedes ya me dijeron en los comentarios de que se trataba, aquí solo les muestro uno de color rojo que creo que es el más chido o bueno es mi color favorito Al parecer son llaveros metálicos, van a ser tres colores diferentes, negro, gris y rojo, se ven muy padres y van a costar 59 pesitos Se mantiene el precio de los llaveros que han tenido en los últimos años Después tenemos este vaso que tiene la tapa con el tablero y el velocímetro, ese lo van a vender en 159 pesitos Me dicen que tiene una característica especial este vaso y es que conforme se va vaciando el líquido o se le va tomando algo así por el estilo se mueve la manecilla del velocímetro Así que eso va a estar muy chido y de ese solamente va a ser un solo modelo para que se lo compren, les repito 159 pesos va a costar este vaso Y por último tenemos la palomera en forma de rim que ya viéndolo bien en estas imágenes y en este video se ve mucho mejor de lo que esperaba Es metálica como tenía que ser y parece un rim de verdad, no se ustedes, todo el contenedor y la tapa son metálicos En la tapadera tiene el logotipo de Fast and Furious, las dos F's con colores plateados y rojos y se ve que si le cabe un buen de palomitas Como lo mencioné en el video anterior es un coleccionable que se me hace original y sencillo a la vez No es que tenga un diseño así espectacular pero el solo hecho de que sea algo diferente, un rim metálico que de verdad lo parezca Lo hace diferente y lo hace original o no se ustedes pongan en los comentarios de todo esto es lo que más me gusta Y es así definitivamente lo voy a comprar y en cuanto la tenga lo más pronto posible aquí le hacemos su review Para compartírsela y si todavía no se la compran vean si se animan a llevársela para su colección Estos coleccionables oficialmente se empiezan a vender desde ya cuando subo este video ya estamos acabando casi el mes Y de hecho por ahí me dicen que en unos cuantos Cinépolis ya los están empezando a vender Ya saben como es Cinépolis con sus promocionales, los venden desde mucho antes de que se estrenan las películas Pero no todos, algunos esperan al estreno, algunos venden una parte antes, otras las venden durante el estreno de cada película Va dependiendo de cada complejo así que aquí ya les toca a ustedes preguntar cuando los empiezan a vender Algunos les van a decir que ni siquiera saben de estos promos porque luego así pasa Otros les van a decir que sí, que ya les llegaron pero que no los tienen permitido venderlos hasta el día del estreno Ya será cuestión de suerte Así que ni modo, algunos tendrán que esperar más, otros menos Y me han estado preguntando sobre si sé de algún coleccionable que vaya a sacar Cinemex Ahora que ya están empezando a abrir en la mayoría de complejos en el país Y la verdad es que aún no sé nada, no sé si vayan a sacar aunque sea unos vasitos Una palomera o algo así por el estilo, la verdad es que todavía no me llega info de eso He estado investigando y aparentemente no hay nada nuevo en cuanto a coleccionables Solo lo que sabemos que va a llegar de Black Widow, que son los vasos que ya les he mostrado aquí Pero de otras películas o de Rápidos y Curiosos, la verdad es que no sé nada Pero ya saben que en cuanto yo me entero de algo aquí les aviso Así que si quieren estar al pendiente de todo, tienen que suscribirse y activen esa campanita Para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video Y le quiero mandar un agradecimiento a los amigos Daniel y Sergio Que son quienes me han estado proporcionando las imágenes y la info de estos coleccionables Muchas gracias amigos, les mando un abrazote Y no fue nada gay, primero sáquense eso de la cab- Por el momento eso sería todo, así que nos vemos hasta la siguiente Chao Chau Chau